¿Me da usted el derecho a la ética? Sí. En España, como usted sabe muy bien, y se lo dije antes, se lo repito ahora, lo desarrollo rápidamente, estuvimos dominados por los árabes durante ocho siglos y estuvimos dominados también por el Imperio Romano. Y gracias a ellos, sí, con todos los claroscuros que hubo, por supuesto que los hubo, pero pasó hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. Apúntele bien. No llego a entender, a lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el perdón. Y más bien creo que todos nos debemos de una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo.